¿Qué tal querido viajero? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Seguimos aquí, bueno, trabajando para estas miniseries en donde te podemos informar sobre lugares, tours y sobre todo muchos lugares para comer. Está con nosotros nuevamente mi querida amiga Margarita Espinosa, a quien le mando un gran abrazo, un gran beso. Gracias nuevamente por estar aquí, Maggie. Muchas gracias a ustedes, Karina. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, querido viajero, en esta cápsula te vamos a comentar, Margarita y yo, sobre uno de los lugares que, bueno, también ella es propietaria. Se llama El Mercado Guadalupe, que bueno, está también aquí en San Cristóbal de las Casas, muy cerquita del centro y también es una gran opción para ir a comer acá. Cuéntanos, Maggie, ¿qué podemos ofrecer a nuestros viajeros? Claro que sí, buenas tardes. Pues, El Mercado Guadalupe se encuentra en el Andador Guadalupano, en el número 54, y es una casa también que rescatamos, una casa vieja de San Cristóbal que rescatamos. Y decidimos hacer un mercado gastronómico y también espacios donde parte de arte se pueda vender y puedan estar artesanos ahí haciendo sus textiles y la gente puede entrar y comprar. Y también a veces hacemos, creo que se llama el retratón, que hay unos retratistas muy buenos y en lo que comen las personas les hacen sus retratos y se crea un ambiente muy agradable. Aquí en el Mercado Guadalupe tenemos al entrar una cafetería, Rizana Café, que pues vendemos todos los estilos de café o muchos estilos de café, fríos, calientes. Bueno, hay una variedad ahí para los que les gusta mucho esto del café. Luego vendemos pizzas, vendemos alitas, vendemos papas, vendemos hot dogs, hamburguesas. Vamos variando, ¿no? Ahora el platillo nuevo metimos carne en su jugo y metimos lonches. Y toda la parte de arriba es un espacio dedicado a botanas chapanes. Entonces, la verdad es que tratamos que sea a precios muy accesibles para que todos puedan probarlo, todos puedan estar con nosotros. Y es un lugar con un diseño muy, muy agradable. Entonces, yo creo que vale la pena venir, conocerlo y probar, sobre todo, las botanas chapanes, quienes no sean de acá, ¿no? Oye, Margarita, cuéntanos cómo nace este proyecto, porque bueno, pues tú tienes tiempo dedicándote a la atolería, pero ¿cómo nace este sueño de crear Mercado Guadalupe? Pues fíjate que un día íbamos caminando por ahí y la casa estaba en venta. Entonces, preguntamos, llegó el dueño y nos dijo, sí, hicimos trato. Y pues así fue una oportunidad y realmente no teníamos como muy pensado qué hacer. Queríamos hacer un museo, queríamos hacer una escuela de artes, pero de repente surgió esto de los mercados, estaba en su apogeo, y entonces decidimos hacer Mercado Guadalupe. Entonces, lo fuimos pensando, se fue haciendo el proyecto y lo fuimos creando, y la verdad creo que quedó un concepto muy agradable, y sobre todo que puedes ir y probar varios estilos de comida, y pues sin olvidar siempre la comida tradicional de Chiapas, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos, porque bueno, muchos viajeros a lo mejor no han visto nuestras transmisiones anteriores, pero me gustaría hacer énfasis que tú eres la propietaria de hoteles Casa Vieja, que incluye al Hotel Casa Vieja, que fue el primero, Hotel Mexicanos 10, Mercado Guadalupe, ¿y cuál es el último que estamos por abrir? Corregidora 12, también. Corregidora 12. Entonces, perdón, realmente Casa Vieja es una sociedad de la familia, y yo soy quien está aquí porque mi familia vive en Texas, entonces yo soy quien está al frente, y bueno, y como te decía anteriormente, ¿no? Sin pensarlo, y sin decidirlo así desde el inicio, me fui involucrando, y me fue gustando, me fui enamorando con la hotelería, y entonces la verdad es que me fui quedando, y hemos ido haciendo proyectos, y este es el penúltimo Mercado Guadalupe, y corregidora que también estamos ya por hacer la apertura, ¿no? Ya. Ahora, Mercado Guadalupe, ¿está más cerca de cuál hotel? Está a espaldas del Hotel Casa Vieja, y está a una cuadra y media de corregidora. Mira, está súper cerquita, querido viajero, pues, ¿verdad? Los viajes están muy céntricos. Mexicanos está en un barrio de mexicanos que está como a siete cuadras del parque, pero estos están a dos cuadras, ¿no? Entonces, realmente tienen una ubicación privilegiada, ¿no? Y además, Mercado Guadalupe, en la parte de enfrente, es un lugar de dos plantas, y hasta arriba hay un palomar, que no sabes cómo las personas pusimos una mesa, también se han entregado anillos de compromiso, celebran cumpleaños, cenas románticas, y se ha vuelto como muy, este, del gusto de las personas para hacer ese tipo de eventos. Ya. Bueno, pues, querido viajero, recuerda que puedes visitar Mercado Guadalupe. ¿Nos puedes repetir la dirección para que tomen nota nuevamente? Claro que sí, está en el andador guadalupano, en el número 54. Y por supuesto, para hacer sus reservaciones, para poder conocerlo, ya saben que con Chiapas Premium y Mercado Guadalupe, pues, vamos de la mano, y este, y aquí los esperamos siempre con mucho cariño. Claro que sí, recuérdalo, haz tu reservación y visita el Mercado Guadalupe. Gracias. Gracias.